¿Será que esta mejora de uniforme le habrá o podrá lograr hacerle dicha Magneto? ¿Será que este uniforme llegue a romper las barreras del sonido? No lo sé, pero en este video vamos a comprobarlo. ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Vamos a comenzar con la review del uniforme de Magneto. Y pues sí, vamos a ver qué tal está este uniforme. Tengo mis dudas porque vi que nomás le cambian dos habilidades. Y ojalá valga la pena. Así que vamos a comenzar. ¡Dragón! Antes de que digan, dragón, ¿por qué no tiene el uniforme? Pues la verdad es que sí lo tiene, nomás que se buggeó. Se ve como si no tuviera un uniforme, pero es que sí tiene el uniforme. ¿Qué? ¿No es creíble? ¿No? Bueno, no tiene un uniforme. Quiero hacer la comparativa entre sin uniforme y con uniforme. A ver qué tanto realmente vale la pena. Estamos en la misión de Odín, ya que es un tier 2 el personaje. Quiero probarlo lo mejor que se pueda, ya que es el único video que voy a hacer de prueba de uniforme. Ya el siguiente video que haga de Magneto sería en tier 3. Y pues vamos a ver cuánto realmente mejora el uniforme. Todavía recuerdo, les voy a contar una anécdota. Todavía recuerdo ese bello día que entró a este juego. Lo ves, no, hostia, chaval, onda vital. Y con él trajo el primer paquete de looks que todos nos dejó totalmente shockeados. Dijimos, ¿cómo es posible que un personaje cueste 6600 cristales? Pero te llevabas la sorpresa de que en ese entonces Magneto estaba muy chetado. Y ahorita es que lo veo y me da mucha tristeza porque pobre Magneto, de ser uno de los mutantes más poderosos que hay. En este juego no se está valorando. Ya no se valora, en su momento se valoraba y era muy bueno. Y ahorita pobre Magneto, vean, le cuesta bajarse a la guardia del primer piso de Odín. Y yo realmente espero que con el uniforme logre llegar contra Odín. No que le gane, no creo que le gane. Pero que llegue, si logra llegar contra Odín, me voy a ir muy contento de este video. También mucho depende del juego automático. Porque saben que siempre juega muy raro el juego automático. Pero bueno, llegamos a la segunda planta sin uniforme. Y pues vamos a probarlo con el uniforme a ver qué tanta mejora hay del personaje en juego automático. Y bueno, ya estamos aquí. Magneto uniforme de Marvel Now. Ok, primeras impresiones. Si está haciendo cierto nivel más de daño. Nomás le han cambiado dos habilidades al personaje. Luego vamos a verlo un poco más a detalle. Pero en tema de... Creo que ahorita tenemos protección de impactos de más impactos. La protección creo que subió a 8 impactos. Luego vamos a revisarlo, no me acuerdo muy bien. En tema de daño, si ganó un poco más de daño. Eso ni cómo decir que no. Si ganó un poco más de daño, yo lo siento un poco más fuerte. Tenemos el uniforme de excepcional. Luego vamos a ver cómo está equipada la cuenta. Que por cierto, le mando un saludo a Iván. Muchas gracias, brother, por prestarnos tu cuenta. Y pues sí. En teoría, la habilidad número 4 creo que daba trampa o conmoción o algo así. Lastimosamente me recuperaron. Porque el Magneto no se recupera. Me acaba de recuperar el mapa. Pero bueno, vamos a ver qué tan más lejos llega. Sí, ahorita si se fijan tenemos un escudo de protección. Bueno, ahorita no se va a ver. Ahorita que salgamos aquí, chequen. Ahí está. Ocho impactos. Antes eran menos impactos. Ahorita son ocho. Pero mira, llegan y te perforan. Aunque tengas el escudo, llegan y estos enemigos también tienen ataques de perforación de escudos. Entonces, ya los escudos no son tan importantes en el juego. Ahora más bien es que tu personaje llegue y perfore los escudos. Eso es lo importante ya ahorita en este juego. Porque escudos de protección muchos personajes tienen. Pero que penetren escudos, muy pocos personajes o muy pocos de ustedes se equipan hacia los personajes. Entonces, para que le suban un poco más a la bonificación de penetración de defensa. Porque para eso sirve, para eliminar, para perforar todo tipo de escudos. Entonces, ahí está. No creo que llegue contra Odín. O bueno, igual y lo curan otra vez. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a ver, es lento. Magneto siempre lo van a volver a curar. Magneto siempre fue lento desde que salió. Pero siempre iba lento pero seguro. Lento pero seguro, haciendo buen daño. Y el uniforme, pues mira. No está en nivel de Zaylock. Zaylock lastimosamente no la dejaron al nivel de Zaylock. Cuanto más me hubiera gustado que hubieran mínimo intentado alcanzar el nivel de Zaylock. Porque pues bueno, Zaylock es otro personaje que se consigue de la misma manera. Sirve para exactamente lo mismo. Es como una obligación para sacar a Discordia, a Strife. Pero bueno, llegó contra Odín. Yo dije, oye, si llega contra Odín, para mí es buen uniforme. Llegó contra Odín, yo estoy contento. Digo, la mejora me hubiera encantado más que le cambiaran más habilidades. Que le dieran, por ejemplo, más movimiento. Un poco más de I-Frame o... Yo qué sé. Pero bueno, la mejora que hubo... Pues te permite llegar contra Odín. Ok. Una misión un poco más rápida. Contra Thanos. Posiblemente dure dos segundos Magneto. Pero bueno. Quiero también ver qué tanta diferencia hay en tema de aguante de defensa. Si se fijaron, aguantó todo el rayazo. Tiene una defensa interesante Magneto. Le aguantó un pisotón también. También tiene un I-Frame muy... Muy... Este... Muy... Podríamos decir, muy lineal. Si se fijan, cada vez que se levanta, tiene I-Frame. Entonces no le pueden pegar. Pero es un I-Frame lineal, para arriba. ¿Sabes? Ese es el único I-Frame que tiene Magneto. Pero bueno. No aguantó nada. Vamos a ver si con un uniforme mínimo le hacemos un poco más de daño. Ok. Estamos de regreso. Ahora sí con el uniforme. Vamos a ver. Pues cuánto más le podemos hacer de Mandanga a Thanos. Vamos a ver cuánto de vida me baja. Me bajó exactamente la misma vida. O sea, el uniforme en teoría te da defensa. Pero pues... Yo lo vi casi igual. El pisotón también se lo aguantamos. Tenemos el mismo I-Frame lineal. Vamos a morir. No morimos. Ok. Si tenemos un poco más de defensa. Bueno, quién sabe. Voy a tener que ver la grabación de cada partida. Porque creo que llegamos exactamente al mismo punto. Y el tema de vida, pues bueno. Le pueden poner pausa al video y ver que tanta vida le bajó sin y con uniforme. Todavía recuerdo el día cuando Magneto era un Thanos infinito killer. Y le ganaba bastante sencillo. Vamos a ver... Pues en seis estrellas. Bueno, en tier 2. ¿Cuál seis estrellas en tier 2? Sin uniforme. Vamos a ver pues cuánto daño le podemos hacer. O en cuánto tiempo logramos dejarle la menor cantidad de vida. Y pues bueno. ¿Qué les puedo decir de Magneto? Magneto es... Siempre fue bueno. Pero desde que salió fue un personaje en plan para... O sea, fue de ataque. Y también útil en plan de liderazgo. Tiene uno de los mejores liderazgos del juego para los mutantes. Que te da el 45% de todos los ataques. Obviamente solamente puede potenciar a los mutantes del juego. Y pues es muy buen liderazgo la verdad. Y aparte es que Magneto hace buen daño. O sea, les digo, es muy lento. Muy muy lento. De hecho, la única protección que les comento que tiene es el iframe lineal. Y este escudo de impactos con un poco de iframe. Es todo lo que tenemos de Magneto. En sí, es un personaje que ya ahorita... Me hubiera gustado que lo mejoraran un poco más. Pero vean, aguanta bien los golpes. Es buen personaje. En sí hace buen daño todavía. Aún como está el juego hace todavía buen daño. Pero recuerden que es Thanos infinito. O sea, ya Thanos infinito ya dejó de ser tanta una gran amenaza como era antes. Pero bueno, siempre es interesante tratar de enfrentarnos a los viejos amores. A ver, por ejemplo, hay 3 minutos 38 y lo dejamos a 550 mil de vida. Vamos a ver con uniforme en cuándo... Sí, con uniforme vamos a darnos cuenta en los 3 minutos 38. O si paso los 550 mil de vida, en cuánto tiempo se habrá pasado. Ok. Última prueba de Magneto. 3 minutos 30 dije algo así. O 550 mil de vida. Vamos a ver qué llega primero. Así que bueno, magnetillo. Démosle duro al almendruco. Salte por aquí. Es que el iFrame que tiene Magneto se me hace tan gracioso. Porque es un iFrame que nomás ven para arriba, ¿sabes? Mientras hay personajes que dan 556 saltos para esquivar los golpes. Magneto simplemente decide levantarse 3 centímetros del piso. Pero hey, tiene iFrame y es sin tocar. Pero miren. Sí se nota el incremento de daño con el uniforme. Al menos yo sí lo estoy notando. No sé qué opinan ustedes. Lamentablemente, pues como les comenté. Pues las habilidades simplemente fueron... Cambiaron eso sí los colores de las animaciones. Bueno, al menos se tomaron la molestia de cambiarle el color de las animaciones. Pero pues... Me hubiera gustado. Vean, vean la vida, ¿eh? 800 mil de vida. Estamos todavía en el minuto 4. Entonces... Pues sí, el Magneto sí mejora bastante con el uniforme en tema de daño. Ya empieza a ser otra vez un Thanos infinito killer en un minuto. Recuerden que la única potencia que tenemos son con los personajes del equipo. Sin strikers. Y pues bueno. Luego veremos qué tal el tier 3 del personaje. Pero de momento... Está bien, digo... Está bien. La mejora... La función del uniforme es mejorar al personaje, darle más daño, darle más defensa. Es un plus cambiarle algunas habilidades. Bueno, aquí... El cambio de las habilidades no fue tan notorio como con otros personajes. Pero bueno, no importa. Está en el puesto 9886. Tienen los detalles del personaje. Tenemos solamente la recarga al máximo. Tenemos aquí algunos Urus. Tenemos aquí las habilidades. Vamos a ver las habilidades que le cambian un poco más adelante. Tenemos esto que también está en puesto 0. Tenemos aquí Turbo con todos los ISOs en 6 estrellas. Tenemos aquí el Obelisco con índice crítico con aumento del daño. Y tenemos el uniforme en Excepcional. Es una equipación básica para un Magneto. Digo, por si... Digo, no todos han de tener un Magneto en plan Super OPE. Entonces, pues bueno, este Magneto se acerca inclusive hasta el como yo tengo equipado a mi Magneto. ¿Sabes? Vamos a ver aquí opciones de uniforme. Te pide el uniforme de Inferno y el uniforme de Iron Man Infinity War. Ya saben los primeros dos uniformes. Y cambia, por ejemplo, Repulsión y Tormenta Magnética. Y la bonificación del uniforme nos da... Aumenta el daño infligido a los héroes máquinas. Y mejora el efecto de la habilidad Repulsión. Repulsión. Repulsión ahora da atadura cuando está en un radio de 4 metros. 4 metros, no sé qué será un metro en este juego. Y la Tormenta Magnética nos protege de 8 impactos. Esa es la mejora del uniforme. Les digo, hace lo suyo. Causa, da más daño, más defensa. Y pues bueno, esta es la review del uniforme de Magneto. Ya la siguiente review del personaje ya va a ser en Tier 3. Lo que sí puedo admitir es que me gustó los nuevos colores que le metieron a las animaciones. Se ven interesantes. Y pues bueno, deja en los comentarios qué opinas tú del nuevo Magneto. ¿Crees que vale la pena el uniforme? ¿O lo dejarás sin uniforme? Así que si llegaste a esta parte puedes dejar fierro en los comentarios. Deja fierro en los comentarios. Sabes que llegaste hasta acá y te lo voy a agradecer. Y recordate que tienes mis redes sociales en la descripción. Si dejas tu like y te suscribes, pues bienvenido. Te lo agradezco mucho. Y pues nos estamos viendo en siguientes reviews. Así que adiosillo, cara de pichos. Fin de la transmisión.